El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia, es apto para todos. Amables televidentes, muy buena noche, bienvenidos a este subprograma La Terraza. Como todos los jueves a partir de las 7 de la noche, ya vamos avanzando en este mes de abril, 19, jueves 19 de abril. Julián, muy buena noche y bienvenido. Así es, Olga, buenas noches a usted y a toda la comunidad de Ciudad Bolívar. Como de costumbre, todo lo que ve de 7 a 8 de la noche nos deja llegar hasta las pantallas de sus televisores para compartir con nosotros 60 minutos de buena información, información de actualidad, información que realmente a usted le va a servir. Un saludo muy especial, Olga, de condolencias a la comunidad de hermanas concepcionistas por el fallecimiento de una de sus religiosas de clausura y los invitamos a la Eucaristía a las 10 de la mañana, presidida por el señor obispo en el monasterio. Así es, vamos a contar entonces con la presencia del señor Orlando Arcila, quien es técnico de salud, y la señora Liliana Álvarez, auxiliar de enfermería del servicio de vacunación. Ellos vienen con el tema de la próxima jornada de vacunación. También estará en el CED esta noche el señor Franklin Zapata Carmona, coordinador del Comité Municipal de Prevención del Riesgo, quien viene a contarnos las actividades que están realizando en este momento donde nuevamente volvió la época de lluvias. Y finalmente nos estará acompañando el doctor Juan David Agudelo Zapata, quien es el comisario de familia y viene con el tema del Día del Niño en su cuarta versión. Así es, pónganse cómodos y nosotros ya regresamos con nuestro primer invitado. Gracias por estar con nosotros. Información de interés para todos. El miércoles 9 de mayo tendremos a Unisabaneta con su consultorio jurídico en nuestro municipio. Gracias a la alianza entre Apacivol Televisión y Unisabaneta, ellos estarán efectuando asesorías en temas diversos de forma gratuita. Se debe efectuar una preinscripción en las instalaciones de Apacivol Televisión. Se tendrá prioridad con los asociados y usuarios del canal. Más informes en Apacivol Televisión 841-2187 y 841-2589. Así es, amables televidentes. Gracias por continuar con nosotros. En esta noche queremos presentar un saludo muy especial a los señores internos en el centro penitenciario y carcelario de nuestro municipio. A todos los enfermos en la ESI Hospital La Merced, a los profesionales de la salud, a los abuelos en el centro de bienestar San Pedro Apóstol, a toda la comunidad que a esta hora está encendiendo sus televisores para compartir con nosotros estos 60 minuticos en la noche de hoy. Así es, unas felicitaciones bastante especiales en el Día del Ciclista y el Día del Agente de Tránsito hoy, 19 de abril. Para todas estas personas que tienen este perfil, esta profesión, nuestras más sinceras felicitaciones. A los deportistas, a los que son ciclistas y a las personas que se emplean como agentes de tránsito. Para ellos nuestro reconocimiento y felicitaciones. También, Olga, yo pienso que es importante presentar un saludo de condolencia en esta noche por el deceso, fallecimiento de una de las hermanas concepcionistas de clausura, la hermana Nelly. Hay muchas personas que son amigos y amigas de esta comunidad de hermanas concepcionistas. El día de hoy la hermana, como dicen ellas, retorna a la casa del padre. Entonces, desde aquí también les presentamos un saludo muy cordial. Y mañana a las 10 am será la Eucaristía presidida por el señor Obispo de Exequias en la capilla del monasterio. Así es, Julián. También agradecimiento y reconocimiento a la unidad agroambiental y a los carabineros, la policía, que en el día de ayer estuvieron llevando a cabo esterilizaciones en el corregimiento de San Gregorio. Ellos estuvieron todos allí, conocido también como Alfonso López, prestaron un servicio muy especial de esterilización. A ellos nuestro especial agradecimiento y ya les iremos contando próximamente cuándo vamos a tener otra jornada de esterilización en el corregimiento de Parallones. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a darle una bienvenida a la señora Liliana y al señor Orlando, quienes vienen de la parte de salud. Próxima jornada de vacunación, sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio Liliana y Orlando. Muy buenas noches a ustedes y muy buenas noches a toda la comunidad. Bueno, primero que todo un saludo muy especial a la comunidad de Ciudad Bolívar que está con nosotros en este programa y agradecer muy especialmente al canal por la invitación que nos hacen para llevarle una información de mucho interés para toda la comunidad. Esperamos que lo que conversemos durante esta noche les sirva a todos. Muy bien, don Orlando, para recordar y a los que no conocemos tanto, ¿qué son en general las vacunas? Bueno, las vacunas son preparaciones biológicas que se introducen al organismo, bien sean inyectadas o por vía oral y que tienen una finalidad y es la de crear anticuerpos que nos defiendan contra los microorganismos que atacan el organismo dependiendo de cada una de las enfermedades. Entonces, si es una vacuna, por decir algo, contra el polio, el organismo va a crear unos anticuerpos, unas defensas que si por algunas circunstancias llega a nosotros la enfermedad, esos anticuerpos van a cumplir la función de defendernos de ella. Existen afortunadamente en este momento pues ya más de más de 20 vacunas que nos previenen contra numerosas enfermedades, especialmente a los niños, pero como ustedes saben muy bien, no solamente a los niños se vacunan, sino a las mujeres en edad fértil, a los adultos, en fin, dependiendo del tipo de enfermedad y el grupo hectáreo al que se requiera. Cuéntanos, Ana Mábales, sobre la próxima jornada de vacunación que se realizará en nuestro municipio. Bueno, esta es nuestra segunda jornada nacional de vacunación, en el año se hacen cuatro jornadas, esta es nuestra segunda, va a ser este sábado 21 de abril en la S. Hospital La Merced y Parque Principal, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En esos dos puntos estaremos elaborando en jornada continua. ¿Qué documentos debe llevar la persona que se acerque a hacer vacunar a sus hijos? A ver, simplemente, primero recordarles que todas las vacunas que aplica la S. Hospital en el servicio de vacunación son gratuitas. ¿Qué documentos tienen que llevar? Simplemente, lo más importante, el carnet de vacunas, ¿cierto? Porque es necesario saber qué vacuna es la que le vamos a aplicar, sea al niño, sea a la persona que se le vaya a aplicar. Y el documento de identidad se requiere para poder que la S. Hospital haga su respectiva facturación. Quienes hayan extraviado por alguna circunstancia el carnet de vacunación, ¿cómo se puede proceder con ellos? Igualmente, esas personas también deben de asistir a la jornada, porque en algún momento se nos perdió el carnet. Acá en el parque principal tenemos línea directa con el hospital. Entonces, desde el hospital tenemos un sistema que se llama Paiue, que es a nivel nacional. Entonces, si una persona viene del municipio de Bello, esas vacunas van a estar ahí. Entonces, revisamos su carnet y aplicamos las vacunas que le falten y les pedimos el nuevo carnet de vacunación. Nuestro municipio no es ajeno a la inmigración que hay de venezolanos a nuestra república y, pues, por ende, a Ciudad Bolívar. O sea, estas personas, tal vez muchos nos estarán viendo o hay gente que ya tiene confianza con ellos y les puede contar, ellos también se pueden acercar con sus chicos a acceder a estas vacunas. Sí, correcto. O sea, el ministerio pretende que la vacunación no tenga barreras, ¿cierto? Nos interesa proteger la salud de todos nuestros niños. Entonces, en este momento, en todo el país, niños venezolanos menores de 11 años que le falten vacunas o por alguna circunstancia, bien sea porque se vinieron o porque el esquema es diferente, la idea es que se vacunen a todos los niños menores de 11 años que le falten vacunas. Es más, nosotros, previo a la jornada, estamos haciendo un barrido casa por casa buscando niños. Y hoy, precisamente, que está haciendo también perifoneo es avisándole a la gente, si conocen niños venezolanos, que los lleven a vacunación. Por lo que decía Julián, o sea, no somos ajenos a la migración. Hemos encontrado niños con los esquemas muy atrasados, venezolanos. Entonces, ¿qué hacemos? Atraerlos al sistema nuestro. Tratamos y pretendemos que ellos también tengan el esquema completo. No tiene ningún costo para ellos. Si no tienen ninguna documentación de legalidad en el país, no importa. O sea, no se les va a exigir que sean legales o ilegales. De cualquier forma, lo importante es que se les puedan aplicar las vacunas. O sea, que bienvenidos todos los niños venezolanos que lleguen. Si tienen dudas, si tienen dudas en su esquema, que se acerquen al puesto de vacunación o al servicio de vacunación. Y allí le vamos a aclarar todas las dudas que tienen. Es para conocimiento de toda la comunidad, que esto es a nivel nacional. Que el sarampión estaba erradicado en Colombia desde el 2014. No teníamos casos de sarampión. Y la población venezolana se pasó a vivir prácticamente a nuestro país y nos trajo todas las enfermedades de ese país. En estos momentos hay reportados tres casos confirmados de sarampión en Medellín y en Santa Rosa de Osos. ¿Qué se está pidiendo a la comunidad? Protejamos nuestros niños y protejamos los niños venezolanos. Hemos encontrado acá en el municipio, en estos momentos, dos niños, uno de 5 años y uno de 18 meses, que no tenían ningún tipo de vacuna. Entonces, ¿qué hicimos? En estos momentos le estamos desatrasando los esquemas para poder que ellos también tengan inmunidad, como los niños de nosotros. Pero mientras nosotros no vacunemos toda la población venezolana, todos nuestros niños están expuestos. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros para proteger a nuestros niños? El niño cumplió un año de edad, inmediatamente debemos de bajar la vacunación para aplicarle la vacuna de sarampión. ¿Cuándo volvemos a aplicar esta vacuna? Cuando cumpla los 5 años. Entonces, si nuestros niños tienen la vacuna y están con venezolanos, no tenemos ningún inconveniente. Si las mamás venezolanas que están acá con sus niños no tienen ningún carné de vacunación, igualmente deben de acercarse, porque por medio de otra plataforma podemos investigarlos y si no obtenemos ninguna información, aplicamos la vacuna del sarampión. Pero en estos momentos es la comunidad, estemos alertas. Si tenemos venezolanos al lado, por favor, llamar al centro de vacunación y nosotros nos dirigimos a esa comunidad para verificar, para poder protegerlos a ellos y protegerlos de nosotros. Muy bien. Personas, niños hasta los 11 años. Personas, ¿hasta qué edades van ustedes a vacunar y cuáles son las vacunas que se van a aplicar? Para completar esquemas de niños de 5, menores de 5 años, menores de 5 años, vamos a colocar todos los biológicos. Los niños que cumplieron 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año, 18 meses. También vamos a las mujeres en edad fértil entre 9 y 17 años, vamos a aplicar la vacuna del virus de papiloma humano contra el cáncer de cuello uterino. Y las mujeres en edad fértil de 9 a 49 años, vamos a aplicar la vacuna del tétano. Entonces, en este rango nos abrieron, primero la vacunación de los niños era menores de 6 años, pero este año en los lineamientos el gobierno dijo, no, hay que coger los niños menores de 11 años y aplicar las vacunas faltantes por el riesgo que tenemos de las enfermedades que nos están trayendo. ¿Cuántas vacunas se requiere para el menor infante hasta los 6 años? Las vacunas repiten, eso es la inmunidad del cuerpo de un niño. Entonces, nosotros lo que es a los 2 meses, 4 y 6 meses, siempre repiten los mismos biológicos, que es la poliomielitis para la parálisis infantil, la pentavalente que estamos combatiendo, la dipteria, la tosferina y el tétano, la rotavirus y el neumococo que combate las vías respiratorias como octitis, sinusitis y amigdalitis. Entonces, a los menores de un año repetimos siempre esas vacunas. En el año estamos aplicando la vacuna de la varicela, la hepatitis A, un refuerzo de neumococo y ahí es donde venimos a hacer el refuerzo con la triple viral. En estos momentos, en la comunidad hay un brotecito, hay un brotecito que estamos diciendo que es el brotecito de pies, manos y boca y a veces creemos que eso es el sarampión, pero en estos momentos en Ciudad Bolívar no tenemos. Pero, ¿cómo podemos identificar si nuestro niño tiene sarampión? El colombiano mostró como un artículo donde dice que el sarampión siempre empieza detrás de la oreja, detrás de la oreja y empieza bajando por nuestro cuerpo. El virus de pies, manos y boca, como lo dice, él siempre va a empezar en pies, manos y boca. Entonces, han bajado muchos niños con miedo de esta alerta del sarampión, pero en las casas debemos de saber identificar esta enfermedad. ¿Qué vacunas son gratuitas y cuáles no? A ver, todas las vacunas que se aplican en el servicio de vacunación son gratuitas, porque estas vacunas son subsidiadas por el Ministerio de Salud. O sea, ya de pronto hay algunas, por decir alguna hepatitis B para un adulto que no lo cubre el servicio de vacunación, ya si es, la tiene que costear por la persona, ¿cierto? Pero, en general, o sea, el esquema, en este momento son 21 vacunas que tiene el programa PAI, o sea, el programa ampliado de inmunizaciones, todas son gratuitas. El hospital no aplica vacunas, pues no vende vacunas, digamoslo así. Todas las que se aplican acá son gratuitas. Pero son gratuitas para las personas, pues, que van a vacunar, ¿cierto? Pero para el gobierno es una inversión muy grande. Supongamos, una vacuna de varicela en estos momentos en el mercado vale 170 mil pesos. Y hay personas y madres que no bajan a los niños a vacunar. Es gratis para los niños de todo el país. Pero el costo que tiene para la nación es un costo muy grande. ¿Para qué? Para prevenir enfermedades de nuestros niños colombianos. Entonces, eso es lo que quiere el gobierno. Erradiquemos nuevamente el sarampión. ¿Cómo lo erradicamos? Nuevamente, todos los niños cumplieron un año al servicio de vacunación. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es que los niños están cumpliendo años y primero le hacemos la fiesta al niño, donde tenemos 20, 30 niños. No sabemos los 20 o los 30 niños cuáles tuvieron contacto con los venezolanos. Nos decían, la enfermedad no queda sino a una hora de vuelo. ¿Por qué decimos que a una hora de vuelo? Porque en estos momentos la enfermedad está en Venezuela. Pero nosotros ir a pasear a Venezuela solamente nos cuesta ir una hora ya. Y traemos la enfermedad acá a Colombia, donde ya estaba erradicada esta enfermedad. ¿Qué tan seguras son las vacunas? A ver, las vacunas, no hay ninguna vacuna que nos inmunice el 100%, ¿cierto? O sea, dependiendo de la vacuna, más o menos entre el 80% y el 90% generan la inmunidad. Pero, ¿cuál es la ventaja fuera de la inmunidad? Es que si por alguna circunstancia llega la enfermedad al niño o a la persona, va a llegar mucho más atenuada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el organismo de todas formas tiene defensa. Entonces es muy difícil que una persona vacunada no es imposible, ¿cierto? Que una persona vacunada no le dé la enfermedad, puede que le dé, ¿cierto? Pero tiene una ventaja, como le digo, de un 80% a un 90% de que no le va a dar. Y si le da, le va a dar mucho más suave que si no tuviera la enfermedad. Así es. Bueno, recuérdenos nuevamente la invitación y bien puedan despedirse de la comunidad. Bueno, antes de hacer la invitación, también es como una cuñita. Ahora, ahorita en abril siempre ha llegado la vacuna de la influenza antigripal a Colombia. Este año, en el mes de abril, no llegó. El ministerio nos informó que a partir del mes de junio ella estará llegando. Entonces, para que el sábado nuestros adultos mayores de 60 años todavía no se acerquen a vacunación. Inmediatamente esta vacuna ingrese. Inmediatamente nosotros estaremos por todos los medios avisando. Entonces, a todos los niños de 6, 7 meses y 18 meses que en el carnet de vacunación estaban citados para la vacuna de la influenza. Todavía debemos una esperita que inmediatamente llegue. Nosotros daremos la información. Así es. Bien, pues, don Orlando. Bueno, yo también quisiera hacerle una cuñita a la comunidad. Y es que tenemos que seguir teniendo una muy alta responsabilidad con las vacunas de nuestros niños. Es por eso que es muy importante que para esta jornada de vacunación todos los papás revisen, por favor, los carnet de vacunas. Lo que hablábamos ahora, la vacuna nos genera una inmunidad. Pero también necesitamos un porcentaje mínimo del 95% de nuestros niños vacunados para garantizar que en el municipio no se nos produzca una enfermedad de este. Entonces, cualquier duda que tengan con el carnet también se pueden alcargar al puesto de vacunación y allí se les aclara. Sea que se tenga que vacunar o no. De todas formas, la invitación es para que toda la comunidad aproveche estas oportunidades que le brinda la Secretaría de Salud y el Hospital La Merced con la jornada de vacunación. Entonces, ¿nos recuerdan finalmente la fecha? Recuerden, la fecha es 21 de abril, o sea, el próximo sábado, con puestos de vacunación en el parque principal y en el Hospital La Merced, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A ustedes muchas gracias por haber estado aquí presentes en la terraza con un tema que verdaderamente le sirve tanto a la comunidad. A ustedes los vamos a dejar con unos cortos mensajes comerciales e institucionales y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Juliana es pareja de Claudia, con quien tiene un negocio de artesanías. Ellas son lesbianas, ya que solo se sienten atraídas por otras mujeres. A Esteban le gusta Juan, un chico de la casa vecina. Es gay, solo se siente atraído por otros hombres. Sara duró dos años con su novio anterior, antes de enamorarse de Diana. Ella es bisexual, ya que puede sentirse atraída tanto por un hombre como por una mujer. Carlos nació mujer, pero nunca se sintió identificado con el sexo con el que nació y con los roles femeninos. Él es una persona transgénero, es decir, hombres que se sienten mujeres o, en este caso, una mujer que se siente hombre. Violeta nació con ambos sexos, es decir, con genitales femeninos y masculinos, por lo que sus padres no sabían si era hombre o mujer. Violeta es una persona intersexual. El reconocimiento de todas esas diversidades ha sido difícil. Sin embargo, la población LGTBI ha tenido grandes logros en términos de derechos en Colombia. Somos diversos. Somos uno. Somos personas. Antioquia piensa en grande. Siete, veinticuatro minutos de este 19 de abril. Siga avanzando el tiempo y nosotros en este subespacio, la terraza del canal 4 de Apacigol Televisión. Siempre muy agradecidos por compartir con nosotros, por vernos. Gracias por sus comentarios respetuosos, sus sugerencias. Para nosotros son muy importantes. Un saludo muy especial y de gratitud a todos los muchachos que están haciendo posible esta transmisión en vivo y en directo desde el tercer piso de nuestro canal. Para que usted esté bien informado, recuerden que estamos en YouTube, Apacigol en vivo. También estamos en Facebook con nuestra señal en vivo para que nos vean desde cualquier lugar del mundo. Así es. Por favor, nuestras campañas de cada ocho días, cuidemos las jardineras del parque. También las fachadas de las instituciones que hacen un esfuerzo muy grande por mantenerlas organizadas, por darles un retoque siempre, para que no pasemos a rayarlas, a poner los pies, a recostarlos allí. Este es el embellecimiento del municipio. Nos compete a todos protegerlos y hacer que esta localidad sea cada vez más atractiva, tanto para propios como para las personas que nos visitan. Vamos a entrar en materia con nuestro segundo invitado de la noche. Se trata del señor Franklin Zapata Carmona, quien es el coordinador del Comité Municipal de Prevención del Riesgo. Él viene con la activación justamente de este comité. Así es que le damos la bienvenida a Franklin. Muy buena noche. Muy buenas noches para todos y todos los que nos ven a través del canal Apacigol. Bueno, la idea es aclarar algunas duditas y algunas inquietudes de la comunidad con referente a la ola invernal a la que nos enfrentamos o está iniciando. Entonces, acá estamos prestos a dar la mayor información que se le pueda dar y que la gente y la comunidad esté tranquila de que estamos muy pendientes de cualquier novedad que suceda en nuestro municipio. Bueno, Franklin, recuérdenos rápidamente de qué se trata este comité del riesgo en nuestro municipio, que el año pasado tuvimos ya, en el mes de octubre, una alarma. No se sabía si era falsa, si era real. Aquí tuvimos el ingeniero de planeación, él nos contó un poco. Pero en cualquier momento hay crecientes súbitas de los ríos. Esta semana tuvimos la creciente de uno de ellos, menos mal era pleno día y no pasó a mayones. Entonces, qué bueno que la comunidad de Ciudad Bolívar, que muchas veces se alarma porque la difusión que se hace de la información es muy tergiversada, pues cuéntenos cuál es la función de ustedes. Bueno, inicialmente el comité está formado por representantes de las empresas prestadoras de servicios públicos, a través del señor alcalde, entidades públicas, el hospital, el INPEC, entre otras, y obviamente el gabinete municipal. Se reactivó el viernes 13 de abril. Se asesora, se habla sobre unos temas que afectan o que preocupan a la comunidad y que podemos acciones tomar referente a esos aspectos. Es muy importante el comité, este se debe hacer mínimo cada tres meses, pero obviamente en caso de que ocurra alguna urgencia, se debe hacer una situación extraordinaria. Por el momento se reactivó el comité y se tocaron unos temas que más adelante vamos a hablar de ellos. Bueno, Franklin, se habla de alertas porque algunas zonas del departamento se encuentran en riesgo. Bueno, Ciudad Bolívar, ¿cómo está en este aspecto? Bueno, en las zonas, para Antioquia es principalmente el Urabá, la zona del Urabá que está en zona roja y zona naranja, tenemos municipios como Fredonia y parte de la área metropolitana de Medellín, ¿cierto? Hasta el momento el municipio está tranquilo, si podemos decir que el municipio está tranquilo, pero se ha venido monitoreando cualquier tipo de riesgo que nos pueda parecer por estas temporadas de lluvia inicialmente. Pero hasta el momento el municipio, a nivel departamental, todavía podemos estar tranquilos y no hay esa posibilidad alerta pronto. En un programa del año pasado, donde invitamos al señor alcalde, también al ingeniero de planeación, ellos nos daban una cifra, un porcentaje, que el 30% de la población de Ciudad Bolívar estaba en zonas vulnerables porque habían construido sus viviendas a la ribera de algunos ríos o quebradas de nuestro municipio. Esas zonas, pues me imagino que ustedes ya las tienen detectadas. ¿Qué le puede decir usted que viene en cabeza de este comité a estas personas frente a una situación de estas? Bueno, con referente a esas zonas que están como mancha roja, que dice la comunidad, que están dentro de esa mancha roja, son zonas que son de conservación y protección a la ribera del río. Obviamente, nuestro municipio, por cultura y de asentamientos, pues siempre se ha construido cerca del río. Estas zonas siempre es una alerta prioritaria o una alerta roja en caso de una creciente. Se le recomienda a la comunidad y a estas zonas estar muy alertas cuando se detecte o se notifica oficialmente una subienda o una quebrada o del río de Ciudad Bolívar, cogerlos en seres y ponerlos en los lados más altos o superiores en caso de que haya una avenida torrencial y siempre estar pendiente de las alertas que se generen en el municipio. Tenemos algo muy complejo que es con las llamadas falsas alertas. En este momento, a través de bomberos, policías o entidades locales, se puede verificar esta información porque se proceden a las bromas, porque es un tema sensible, pero entonces la información oficial siempre va a dar por estos grupos o por el mismo comité. Franklin, precisamente en caso de que llegara a ocurrir algo que se presentara así de una forma que no se está siquiera esperando, ¿ustedes cómo están preparados para dar esa alerta, para informarle a la comunidad lo que está sucediendo, aparte de los grupos en redes sociales, Whatsapp, en fin? ¿Cómo lo harían ustedes? Bueno, con el Cuerpo de Bomberos, con el Capitán Clavijo, hemos venido con el tema de la sirena, que inclusive para el día de mañana ya se inician las cotizaciones para instalar una nueva sirena que cumpla con los requisitos mínimos, ponerlo en un punto estratégico, que estamos en este momento analizando el punto estratégico, y no solo una sola sirena, inicialmente la principal, pero la idea es poner tres sirenas, como el municipio es extenso, una en el sector de la alférez, zona centro, y otra hacia el lado de la floresta. Pero en este momento, con respecto a eso, es algo muy urgente, y queremos estar preparados y saliendo la posición geográfica del municipio. ¿Y para cuándo se espera que se pueda contar con este servicio? Inicialmente, por ahí en un mes. Se inicia mañana el proceso de contratación y toda la parte técnica, por ahí en un mes, si Dios quiere, estaremos en la instalación y en todo lo que podemos estar ya utilizándola, o tenerla ya lista para su uso. Ya en funcionamiento. Vamos a esperar que esto realmente sí se dé, porque es muy importante para nuestro municipio. Y otro tema, señor Franklin, son los árboles que hay en nuestro municipio, que son muchos, que son árboles de 5, 6, 7 décadas de estar en ciertos lugares. Sabemos que Corantioquia es una institución que protege 100% algunos árboles, ¿cierto? Hay que hacer esa claridad, Julián la dice, algunos árboles, porque muchas veces otros los cortan, porque sí, bajo la autorización de Corantioquia. Bolívar tiene este problema, ya lo tuvimos días pasados por el Alpérez, por los Altos de la Ermita. ¿Cómo va este tema? ¿Ustedes también qué están haciendo frente a esto? Bueno, el tema de los árboles es un tema sensible en el municipio de Ciudad Bolívar. Sensible por el tema, la cuestión de que cuando el municipio procede a hacer una tala, tenemos pues una parte de la población que se alarma y dice, no, nos acaba en la naturaleza, es algo más de sensibilización, ¿cierto? Cuando el árbol se cae y genera un daño o pone en riesgo alguna persona o, hablando de infraestructura, ¿por qué no lo tumbaron? ¿cierto? En este momento, en estos últimos 15 días, hemos recibido 5 notificaciones de árboles que se han caído sobre el río Bolívar, el río de Bolívar arriba, los monos y también en la parte de chapinero, ¿cierto? Inicialmente pues con la Secretaría de Horas Públicas se procede a la tala inmediata, en el acto de la ermita que afecte un poste, inicialmente se notifica a las empresas prestadoras de los servicios públicos, hacer el retirado del cableado, sobre todo el de energía que es más peligroso, y se procede pues a hacer los apiques. Se solicitó a Corantioquia una visita para hacer un diagnóstico de estos árboles y proceder a lo que este diga, si se requiere la tala, pues habrá que talar, y no solo talar, sino volver a sembrar porque debemos de cuidar nuestras rondas hídricas. Inicialmente con los árboles es ese tema. Bueno, se viene haciendo un monitoreo a los ríos y a las quebradas, ¿cuál es el balance? Hasta el momento con el trabajo que se realizó con el DAPAR, que ustedes, los jarillones que se hacen al río, ha sido de mucha ayuda, ya que es un río muy torrencial, pero este tratamiento ha ayudado a las noches de lluvia a evacuar. Igual con Cuerpo de Bomberos se hace un monitoreo constante, sobre todas las quebradas, inicialmente las más torrenciales que descargan en el río de Ciudad Bolívar. Esta semana se realiza por una creciente en el río del Bolívar Arriba, y lo que uno entra a revisar es que no hayan de pronto riesgos de tacos, que llamamos pues que volcanes o de pronto represamientos de madera o de otros materiales que puedan afectar, pero hasta el momento se ha estado muy controlado y los ríos han estado funcionando, y hay que valorar que el municipio ha adquirido conciencia, no hay un 100% en la protección de no tirar, arrojar basuras al río, no sembrar los cultivos de café o cualquier X cultivos hasta la orilla del río, porque obviamente debilitamos los talus y eso nos puede generar represamientos, y ahí es donde se da la alarma. Otro tema neurálgico, álgido, escabroso, es el tema de Montelor. ¿Cómo va esto? Bueno, Montelor es un tema, como usted lo dice, sensible, es un tema sensible, y por esa sensibilidad junto con el Cuerpo de Bomberos, se le hace, es inclusive un poco más que a las quebradas, es a Montelor, se le hace unas mediciones, sobre todo si hay desplazamientos del talud, y sobre todo si las fallas geológicas que tienen aumentan en su desplazamiento. Hasta el momento, Montelor naturalmente ha tenido un comportamiento bien, pero se está monitoreando y se está muy pendiente de esto. Bueno, Franklin, ya unas recomendaciones finales, aparte de lo que nos estaba contando tan interesante, de lo que hemos insistido, no arrojar basuras al río, tiran colchones, muebles, no echar basuras tampoco a las alcantarillas, en fin, ¿qué otras recomendaciones que usted nos puede hacer? Bueno, recomendaciones, demasiadas la verdad, primero, no construir cerca de estas riberas, nosotros como oficina de planeación y como alcaldía no autorizamos construcciones en orillas de ríos, igual la gente dice, no, el río está muy profundo, pero cuando hay un invierno ahí sí se asustan, dicen, ve, hijo de madre, se me subió el río, ¿cierto? Inicialmente eso, el tema de los cultivos en el área rural, por ganarse en unas métricos de cultivo, estamos quitando, cortando bosque, tras de que este cultivo nos dañan los taludes, como lo dije anteriormente, provocando volcanes, provocando afectaciones directas al río, entonces lo que se recomienda es reforestar estas zonas, que es que no es por ganarme de pronto algo económico, sino que es valorar nuestras fuentes, no solo por la calidad y cantidad de recursos, sino por los daños que puede ocasionar, esas son como las recomendaciones que doy, en caso de una emergencia, siempre evacuar, hacer la evacuación, dar prioridad a los niños, niñas y a las mujeres, y estar muy pendientes a las recomendaciones que hay en las entidades autorizadas. Franklin, las personas que quieran contactarlo a usted y al grupo del que nos estaba hablando del comité, ¿a qué número telefónico, a dónde se pueden dirigir? Bueno, en la oficina de planeación en la alcaldía, estamos dispuestos a responder a todos las inquietudes, dudas, o algún caso que pronto se presente, el teléfono es 841-1183, extensión 121, y allá nos puede, cualquier inquietud o algo, se pueden comunicar con nosotros. De igual manera, les quería dejar una cartillita sobre la cátedra de gestión y el riesgo, para que ustedes la conserven. Qué bien, muchísimas gracias. Esto demuestra que la administración municipal siempre está pendiente de este tema, y que se hace todo lo posible también por educarnos, pues que mucha parte tiene que ver con tomar conciencia, como lo ha dicho tanto Julián aquí, tener conciencia de lo que hacemos, porque la naturaleza no nos va a perdonar tanto atropello. A Franklin, muchísimas gracias por haber estado en este espacio, y lo esperamos en una próxima oportunidad. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación, igual cual quieren que tú, estamos abiertos ante ustedes y ante la comunidad, y la idea es ir aprendiendo y concientizándonos en más, intentando como mitigar y evitar el deterioro ambiental. Muchísimas gracias. Bueno, ahí les quedan estas recomendaciones tan importantes, comunidad de Ciudad Bolívar, en este momento donde nuevamente tenemos la parte del invierno. Nosotros nos vamos a ir un momentico, ustedes no se vayan, ya regresamos con más de este espacio de la terraza, comparten familia, comparten la merienda, y no se muevan. Al principio pensé que era buena idea. A pesar de ver que muchos de mis amigos sufrieron, pensé que a mí no me podía pasar nada, y que mamá era muy cansón. Pensé que no era una gallina, y que tenía que demostrarle que los cobardes eran otros, pero yo no. Y por no pensar en lo que me podía pasar, ahora tengo que sufrir las peores consecuencias. Gracias por ver el video. Gracias por seguir con nosotros en este espacio. Que bueno compartir con ustedes todos los jueves de 7 a 8 de la noche estos 60 minuticos que ustedes nos regalan, que ustedes a bien tienen para compartir con nosotros y nosotros, con ustedes y con nuestros invitados que a diario todos los jueves vienen con temas muy importantes. Gracias por ver el video. Recordemos la vida en la vía, cuidemos la vida en la vía, recordemos la prenda reflectiva para los señores conductores de motocicletas. Aún seguimos viendo nuestros niños y adolescentes colgados, pegados de estos camiones. No sé hasta dónde es fuerte lo que se va a decir, pero hasta que no nos pase, no creemos. Ahorita, antes de iniciar el programa, veíamos un micro que hizo Apacigol Televisión sobre esto tan importante de, es real que nos podemos accidentar. Jóvenes, tomen conciencia, sean inteligentes, las inteligencias múltiples son muy importantes para que realmente hagamos lo que debemos hacer y hacerlo muy bien. Así es, también sigamos protegiendo nuestros ríos, nuestra naturaleza, nuestros animales, para ello existe la ley. Ojalá no la tuviéramos que aplicar y como lo dice Julián, tomáramos conciencia y no les hiciéramos daño. Vamos con nuestro último invitado de la noche, el doctor Juan David Agudelo Zapata, quien es el comisario de familia y que visita con frecuencia este canal, en especial el programa de la terraza para traernos información muy valiosa. Doctor Juan David, muy buena noche y bienvenido a la terraza. Margarita, buenas noches. Julián, buenas noches. De verdad que, y buenas noches a todos los que nos ven por este canal tan importante, a los muchachos de acá de Apacigol porque siempre generosos a todo momento con la administración municipal, con la comisaría de familia. El señor alcalde les manda un saludo muy especial, el señor alcalde les manda un saludo muy especial, muy caloroso, en cuanto a este tema muy maravilloso que vamos a tocar el día de hoy. Bueno Juan David, sabemos que usted y su equipo de trabajo son apasionados por lo que hacen, quieren lo que hacen, sienten lo que hacen, por ende se ven muy comprometidos con todo ese tema, que es otro tema bien pesado, el tema de las familias, el tema de las niñas, los niños, los adolescentes, tanta violencia que hay en nuestro municipio, no vamos a hablar de Colombia, sino de nuestro municipio, familias tan disfuncionales, chicos que ya se les está acabando, serán las ganas de vivir, puesto que no quieren realmente triunfar y salir adelante. Doctor, hoy vamos a enfatizar en el día del niño, precisamente esa pasión que ustedes tienen, cuéntenos que van a hacer. Julián, maravilloso, es un tema que usted bien lo llama, nos apasiona, es un tema que se le viene apostando y que por primera vez se hace en Colombia en 1999, que en el año 2017 bajo la ley 724 de 2017, el gobierno nacional establece como la celebración del día del niño, el día 28 de abril, que cae el último sábado de cada mes. Entonces, y Ciudad Bolívar no es ajeno en celebrar este maravilloso día, para que los niños más allá de todo tengan un verdadero derecho, ese derecho a la recreación, el señor alcalde viene apostándole también a esta celebración, viene apoyándonos a este grupo, a este grupo de la submesa de infancia y adolescencia, que es un grupo también apasionado, que nos acompaña año a año, ya esta es la cuarta vez consecutiva que llevamos a buenos términos, esta celebración tan maravillosa. Bueno, ¿qué actividades se van a realizar en esta cuarta versión, celebrando la jornada del día del niño? Sí, año a año venimos mejorando, entonces hemos venido aprendiendo, en el año 2015 con todas las dificultades se logró celebrar, pero fue un éxito, 2016-2017 también fue otro éxito, no se nos puede olvidar que esto fue una experiencia muy maravillosa, porque en el año 2017 con esta celebración catapuntamos al alcalde para que fuera nominado como alcalde pilo, ya como uno de los alcaldes nominados por la celebración del día de la niñez, y este año lo queremos hacer mejor, este año son los juegos tradicionales, Olga Margarita, con los que jugábamos nosotros como niños, vamos a tener varios juegos encostalados, vamos a tener que el trompo, vamos a intentar todos estos juegos que alguna vez nosotros disfrutamos mucho y que yo sé que la intención acá es unir familias. Así es, ¿quiénes podrán participar en estas actividades? Créame que en la conformación es un equipo grande, son las instituciones, muchas instituciones, los CDIs, lo que es las instituciones educativas, las madres comunitarias, pueden participar, todos los que quieran participar activamente de este día de celebración del día de la niñez, lo pueden hacer papás, mamás, tías, abuelas, todos encaminados, eso es como si estuviéramos celebrando un día de la familia, ya, porque es que nosotros mediante el fuego podemos unir familias, podemos alejar familias de la violencia, podemos alejar familias de cantidad de conflictos, como decía Juliana ahorita al inicio, que vive Ciudad Bolívar, que es donde vivimos nosotros en este maravilloso teagüencho. Y ayudar a desarrollar también todos esos sentidos de los niños. Claro, por medio del fuego, por medio del fuego, de la lúdica, desarrollamos cantidad de capacidades que tienen los niños, pero ante todo es que los veamos como sujetos de derechos, ya, y el fuego es un derecho que tienen los niños, está inmerso dentro de nuestra constitución, dentro de la ley 1098 del 2006, nos la trae y nosotros lo queremos fundamentar de esa manera y llevarlo en los próximos eventos, es casi que institucionalizarlo para Ciudad Bolívar, que los niños tengan un espacio real, en donde, así como unas fiestas de ladrero, así como cualquier evento en grande que se hace, los niños también merecen y a eso le estamos apuntando con la ayuda de todos, de una cantidad, de un equipo grandísimo, del comercio, ya aquí, desde acá un saludo muy especial, porque cada que toco la puerta la abren, porque los niños los quieren, a los niños se les quiere, el comercio quiere a los niños, y acá todos, ya al más en Yamaha, en los concejales, es toda una cantidad, es un grupo de personas, cafetería, restaurante, su casa, todo, eso es una cantidad, inclusive el padre también, el padre Jaime, también esta semana tocábamos esa puerta y también se abría con el fin de que podamos llevar una celebración a todos los niños de nuestro municipio, y no solamente quedarnos en el municipio como ya lo hemos venido haciendo, sino que el compromiso es Alfonso López, el compromiso es Farallones y el compromiso de La Linda, porque ellos también son parte de nuestro municipio, también vamos a estar, y desde ya, en este momento, lo que es buen comienzo está en la sucia indígena, ya en la comunidad indígena, allí también hemos estado participando activamente, porque para mí los niños son primero, y eso es una de las cosas más grandes que siempre desde niño había querido, y que hoy Dios me está permitiendo ese sueño de poder colaborar para llevar ese derecho de la recreación hacia un buen término, que es esta celebración. Señor comisario, desde el trabajo social y las pedagogías interactivas se nos habla de experiencias significativas. Sabemos que este trabajo que ustedes hacen, lo hacen con el único propósito de incentivar a las familias, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a que realmente la vida tiene un sentido, y que la única persona que se lo puede dar es él o ella bajo su libertad. ¿Hasta dónde se ve reflejado esta actividad? ¿Hasta dónde esto realmente sirve para ayudar como a ponerle un poquito de freno a esta sociedad que está realmente sin frenos? En cuanto a la violencia contra los niños, las niñas, tantas violaciones, tantos ultrajes que se están dando hoy en día. Ustedes cuando proyectan esto, ¿qué visionan? ¿Qué se imaginan que eso hasta dónde realmente va a servir para contrarrestar tanto repudio social que hay hoy en día? Julián, es un mensaje muy maravilloso. Es un tema grandísimo, ¿cierto? Y es un sueño, ¿ya? Y esperamos siempre que nuestro mensaje no se vuelva un sueño quimera, de esos que no sean idealizables. Sino que el equipo de la comisaría, el equipo de la administración municipal en cabeza del señor alcalde, creo que cuando nosotros sacamos las celebraciones del licor, cuando nosotros sacamos las celebraciones donde tiene que haber licor para poder disfrutar, cuando nosotros sacamos que tienen que trasnochar para poder disfrutar, creo que ya hemos ganado. Ya nosotros hemos sacado la celebración del Día de la Niñez en un ambiente muy tranquilo, en un ambiente de paz, en un ambiente de amor, en un ambiente donde llevamos un mensaje muy claro a las familias de no violencia, donde uno no ve sino caras felices este día. Ya nuestro mensaje, si le llega a 100, 200 personas, para nosotros ya es una ganancia. Transformar a todo un tejido social es muy complicado, porque esto debe nacer desde el corazón. Pero si logramos hacer esa transformación, así sea en pequeños grupos, para nosotros es importantísimo ya todo este esfuerzo que se hace. Entonces yo creo que se ha venido trabajando. La respuesta a ese trabajo es que todos los días se suman más personas. La respuesta a ese trabajo es que todos los días se suman más niños y más familias. No todos los días ve cómo ya el papá ese día se está visualizando, que quiere ir a compartirlo con su hijo. Entonces es porque el mensaje ha llegado. Y el mero hecho de que así sea por medio día que saquemos a los niños de la violencia, ya eso es una ganancia. Un niño en la casa, si en estos espacios, es un niño que tiene muchas posibilidades de ser maltratado. Pero si lo sacamos, si todos los días generamos más espacios, el día de la niñez no solamente se puede convertir en el 28, tiene que ser todos los días, el día 29, el día 30, todos los 365 días tienen que haber actividades diferentes, como lo que viene planteando la administración municipal, ir a los sectores, desde la comisaría llegar con la Signal Value, el día de mañana vamos a ir a uno de los sectores también que tenemos previstos. Y siempre la participación de los niños. Con el fin de dar ese mensaje de que tenemos que sacar a los niños de la violencia, enseñémosles a los papás. Porque recuerda que uno de los mensajes grandes que hemos dado desde acá es la situación aquí es de educar a papás. Y con esto estamos incentivando eso. Vamos a educar a papás para que papá eduque a los hijos. Creo que el mejor consejo es el ejemplo. Y si papá acompaña a sus hijos, le está dando un buen ejemplo a su hijo y ese hijo lo va a poder reaplicar en el tiempo. Entonces hemos ganado. Se nos han sumado. Cuando uno ve que las personas siguen participando, es porque ya hemos ganado espacio. Porque primero era indiferencia. En Ciudad Bolívar no se celebraba el día de la niñez. Y en esta cuarta emisión que ya llevamos, créame que se nos ha sumado una cantidad de personas. Antes nos asusta el poder transmitirle, el poder divulgarlo, porque no sabemos cuántos niños van a llegar. Y es casi que decirles, para todos hay. Para todos tenemos una oferta, para todos tenemos una idea de juego, microfútbol, tenemos el brinca-brinca, tenemos el inflable, tenemos las mamás gestantes, todos los que se nos suman a este proyecto que es la celebración del día de la niñez. ¿Qué tanto, Juan David, se están presentando denuncias cuando han convertido a los niños en víctimas? El maltrato. Sigue prosperando el maltrato, ¿cierto? Porque uno de los flagelos grandes que tenemos bien, lo anotaba Julián, y es el bendito flagelo de la violencia intrafamiliar. Claro que se está castigando fuertemente. Esta semana tuvimos una captura por ese flagelo, porque más de una persona manifiesta que creen que esto no es un delito, que no se puede llegar a judicializar. Y esta semana una mamá era judicializada, inclusive quedó recluida, ¿cierto? Se logró demostrar ciertas cosas y están en proceso. Y ese es el mensaje, que la violencia se contrarresta no solamente tratando de llevar estos espacios lúdicos y de fuego y de recreación, sino que también hay otros mecanismos alternativos a que uno quisiera que fuera la conciliación. Pero muchas veces las normas también nos trae ese imperativo categórico que es la detención, lo que le pasa. Entonces, es una de las formas que también tenemos para contrarrestar estos flagelos de violencia. Y son a menudo, son a menudo que le toca al equipo interdisciplinario y a la comisaría estar haciendo verificaciones de derechos, amonestaciones en ese término, para que aprendamos. Los niños se educan es con amor, no con golpes. El golpe no educa. El golpe se convierte en una represión en el futuro. Uno de inmediato puede sentir que el niño hizo caso, pero es un niño lo que se calla en la niñez, ¿se grita en dónde? En la adultez. Eso ha sido el lema de siempre en todas estas campañas. Entonces, saquemos a estos niños de la violencia. Si mamá tiene mucha rabia, que se calme. Si papá tiene mucha rabia, que se calme. Que no discutamos delante de ellos. Porque el problema es discutir delante de los niños. Ellos aprenden. Ellos son esa esponjita que aprende por imitación. Ellos se absorben todo lo que ven en la casa. Y si ven cosas buenas, yo sé que van a tener hijos buenos. Pero si constantemente estamos viendo malos ejemplos, esos hijos se van a reproducir y van a ser semillas muy malas para el futuro. Pocos rebotan. La llamada y la sonada frase que siempre hemos dicho, que violencia engendra violencia. Juan David, esta pregunta no está en el libreto, pero se la voy a hacer. Usted que ya lleva unos buenos años en esta comisaría, justos, precisos y necesarios. ¿La culpa es de quién? O sea, esto que estamos viendo en Ciudad Bolívar, usted qué nos puede decir, ¿la culpa es de quién? De la familia, del entorno, del sistema, de los amigos, de la escuela, de la religión, de la política. Este flagelo, esta violencia para nuestros niños, papás violentos, mamás violentas, ¿esto es culpa de quién? Ahí sí lo es, la culpa no es de la vaca. Créame que es una pregunta bastante amplia. Para mí, nosotros, lo voy a decir en términos de Facebook, ¿cierto? Nosotros somos un corta y pegue, ¿cierto? Nosotros somos la consecuencia de otros mundos, mal acogidos, porque hay mundos y hay otros países muy desarrollados en toda esta materia, ¿cierto? Pero nosotros, muy nuevos en ello, hemos hecho de nuestros derechos, hemos tergiversado los derechos. Entonces, aquí hay una cantidad de responsables, que no solamente es la familia. Aquí hay problemas de fondo, como es el microtráfico, aquí hay problemas de fondo, y no solamente en Ciudad Bolívar. Estamos hablando de la problemática que a nivel nacional se nos avecina. Entonces, la violencia no se puede definir como solamente las dificultades que se viven en caso. No, la violencia viene de una raíz. Ya hay esa raíz en Colombia, se llama narcotráfico y microtráfico. Eso nos ha traído consigo una cantidad de antivalores, ya que han sido, ¿qué? Adoptados y naturalizados en casa. ¿Por qué? Porque papá no le gusta trabajar. A mamá pocas veces no consigue trabajo. Entonces, nos hemos naturalizado todas estas situaciones. Y ya llegan las redes sociales, enmarcadas en todo este contexto, donde los niños sin acompañamiento de los padres navegan a diestra y siniestra. Entonces, ahí podemos hacer una sumatoria del problema y ir encaminando de quién o no son los culpables de este flagelo que estamos viviendo, no solamente en nuestro municipio, sino que es un flagelo exportado de otros países, que llegó a Colombia, que llegó al departamento y que hoy no es ajeno nuestro municipio. Entonces, allí están los factores. Luego viene la naturalización en la casa, que es lo que ahorita llamamos aprendizaje por imitación, porque no somos capaces de renunciar. Las familias hoy, hay muchas cosas negativas que nos plantea el sistema, porque es un sistema a nivel nacional. No hemos sido capaces de renunciar a ellos y los acogemos como cosas muy maravillosas, como el niño a los seis años tiene un celular más grande que el niño, como en casa ya no hay valores y en la casa llega más tarde los hijos y el papá y la mamá casi que no permanecen en casa. Entonces, aunado a eso, podemos ir definiendo que es una problemática. Con una cantidad de matices, ya que todos somos culpables, ya que tenemos que reconocer que todos somos culpables. Desde la institucionalidad, muchas veces puede tener una cantidad de cosas muy positivas, pero si las familias no acogen esas cosas positivas, es imposible hoy tener una sociedad sana, libre de violencia, libre de consumo. Hoy los jóvenes de Ciudad Bolívar se meten en ese cuento del consumo y eso también genera una cantidad de violencia. Entonces, para mí es un concepto muy personal que todo está enmarcado en este consumo de sustancias psicoactivas que viene engendrándonos problemas de mayor capacidad, inclusive de una mayor capacidad de destrucción, porque ni siquiera es de construcción. Muchacho, el consumidor llega a un punto donde no le gusta estudiar, no le gusta trabajar y fuera de eso va a violentar a la propia casa. Es una vida corta cuando se van por esos caminos. Igual una represión exagerada, una alcahuetería exagerada, los dos límites también son malos. Lo que pasa es que si no educamos desde el ejemplo es muy complicado, Olga Margarita. Yo siempre lo voy a manifestar y voy a armar el debate desde ahí, porque no podemos salirnos de ese debate. Créame que uno que conoce el tejido social de Ciudad Bolívar, que se ha metido completamente en el corazón de muchos hogares, donde la palabra que he repetido acá varias veces, la naturalización de las dificultades de casa, uno ve con desconcierto lo que puede pasar en el futuro. Si hoy no le decimos a Ciudad Bolívar, si hoy no nos interesan los niños, si hoy no le ponemos el punto final, ¿a qué va a pasar con nuestros niños? Yo no sé qué va a pasar en 10 años en nuestro municipio. Bueno, Juan David, hemos llegado al final de este espacio. Además, usted como siempre, con un tema muy amplio, pero recordemos que el tiempo aquí es un tiempo que es oro. Entonces, bien pueda despedirse y recordar este tema tan importante, esa celebración que ustedes a bien van a hacer. Bueno, entonces desde acá, Julián, Olga Margarita, compañeros, a ustedes muchas gracias, de verdad. Ustedes han sido solidarios con este comisario de familia. Les agradezco mucho porque no es para mí, sino para los niños, niñas y adolescentes de Ciudad Bolívar. A la comunidad que nos ve por este maravilloso medio, volverlos a invitar el día 25, miércoles 25 de abril del 2018. Están invitados al parque principal, papás, mamás, saquen el espacio. No digamos que no tenemos tiempo porque esa es la primera vulneración. Los niños hoy están permaneciendo solos, inclusive van a las celebraciones solos, y ahí es donde las personas amigas de lo malo aprovechan siempre en estos espacios. Entonces, es invitarlos porque eso es algo, es una celebración de los niños y para los niños. Pero la brújula 2018, ¿qué nos propone? Nos propone siempre que vamos a hacerlo juntos, vamos a jugar, hagámoslo juntos. Ese es el lema completamente hoy de la brújula 2018 que nos trae. ¿Para qué ese lema? Para que juntos quienes son, juntos es la familia. Juntos somos todos, unámonos todos a acabar con esa indiferencia en cuanto a la violencia, en cuanto a todo lo que hoy nuestros niños sufren y que somos indiferentes. Bienvenidos el próximo 25 de abril. Las otras fechas están, el 28 estaremos en Alfonso López, el 5 estaremos en La Linda y el 12 de mayo estaremos en el bello conocimiento de Los Farallones. Allí ya también hemos ido en varias ocasiones. Así es, a Juan David, muchísimas gracias por haber estado en este espacio y le auguramos muchos éxitos con esta labor tan especial que él lleva a cabo, acompañado de muchas otras personas. El próximo miércoles 9 de mayo se tendrá a Unisabaneta con su consultorio jurídico en nuestro municipio. Gracias a la alianza Apacivol-Unisabaneta, ellos estarán efectuando asesorías en temas diversos de forma gratuita. Se debe efectuar preinscripción en las instalaciones de Apacivol Televisión. Se tendrá prioridad con nuestros asociados y usuarios. Más informes en los teléfonos de Apacivol 841-2187 y el 841-2589. Así es, amables televidentes, hemos llegado al final de este espacio, la terraza del Canal 4 de Apacivol Televisión. Gracias por habernos visto, muy agradecidos con ustedes por compartir de estos 60 minutos con nosotros. Un saludo muy especial al amigo Sebastián, que desde la tierra del siempre volver, el municipio de Támesis nos está viendo a través de YouTube. Y a todos los que nos están viendo por este medio, gracias por haber estado con nosotros. Le recordamos mañana a las 10 de la mañana, la misa de exequias en la capilla de las hermanas Concepcionistas. Gracias a toda la comunidad de Ciudad Bolívar por estar ahí siempre con nosotros y con nuestros invitados. Nos vemos en una próxima emisión. Feliz noche y que Dios los bendiga. Así es, un saludo también muy especial para Nicolás, siempre presente, pendiente de este programa. Para Stewart, que diario me pregunta por Julián, en dónde está Julián. En fin, entonces que lo vea siquiera acá ocho días a través de este espacio. A ustedes los vamos a dejar más adelante con Universo Deportivo. Y los invitamos para que asistan a las placas polideportivas, para que vayan al Coliseo, donde se está llevando acá un torneo empresarial de microfútbol. Y están participando nuestros jóvenes de Apacibol y muchas empresas más del municipio. 19 equipos en total, una sana diversión. Allá se encontrarán con sus amigos y disfrutarán del deporte. Programación desde las 7 y 30 de la noche, lunes, martes, jueves y viernes. Agradecerles por estar pendientes siempre de la terraza. Los esperamos la próxima semana y los vamos a dejar con un BTR del médico Mauricio Toro Zapata, quien es el gerente de la S Hospital La Merced. Y él viene con el tema de la situación de salud en el municipio y nos comenta del paro que hubo anterior, donde se suspendieron las actividades por parte de los profesionales de la salud. por lo que tiene que ver tanto con el tema económico. Los esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Bueno, con un saludo muy especial a todos los habitantes del municipio de Ciudad Bolívar, de todo el suroeste, los demás municipios. Y aprovechando este medio de comunicación, empezar por pedir disculpas por situaciones que la semana pasada tuvimos de afectación en la prestación de servicios, producto por, digamos, un acoso y una decisión de un grupo de profesionales de nuestra institución, que decidió ese día por motivos de que consideraban que no se les había hecho un pago de su salario del mes de febrero, pues en protesta, dejar y cesar ese día actividades. Pido las disculpas a todos los que se vieron afectados con esta situación. No es ni lo que queremos ni es lo que esperamos que se vuelva a presentar. Hemos venido afianzando confianzas con ustedes como comunidad, con ustedes como usuarios, con la dirigencia de este bello municipio y de todo el suroeste, con los funcionarios de la ESE, con médicos, con enfermeras, con todo el personal, para que, entendiendo que tenemos una gran dificultad con el tema de la crisis de salud, una crisis que viene golpeando a todos los prestadores, tantos públicos como privados, y no es Bolívar y no es La Merced, el hospital que se excluye de una situación de iliquidez, producto de que la financiación del sistema no está siendo adecuado para la demanda y las necesidades que se están generando de cada uno de ustedes, de la comunidad en general, y que, pues, el hospital quiere, con todo ese espíritu de humanización y de calor y de sentido de darle calidad de vida a la comunidad y del tema de salud, prestarlo bien. Les pido disculpas por ese día. Afortunadamente, fue un tema que se solucionó y al otro día se prestaron los servicios demandados, tanto de medicina general como de especialización, tanto de laboratorio, de hospitalización, de urgencias, servicios que, entre otras cosas, no tuvieron ningún problema en el día anterior, pero que, bueno, hoy todos, en su generalidad, están, digamos, prestando los servicios como ustedes merecen. El tema de la crisis, el tema de la crisis tiene un punto de partida, es el tema de iliquidez. ¿Por qué de pronto nosotros, y fue la protesta, digamos, de estos médicos, no les habíamos podido pagar el mes de febrero? Y aclaro también, era el mes de febrero y estábamos hablando de la primera semana de abril, no como plantearon en algunas redes sociales, que era que el hospital estaba en quiebra o que tenía grandes dificultades, tan grandes que teníamos a la gente sin pagarle con cuatro meses, con tres meses y un número de situaciones que no tienen nada que ver con la realidad realmente de la institución desde el punto de vista financiero y menos con la realidad desde el punto de vista de la atención. Aquí a nadie de las personas que llegan a nuestra institución se puede ir diciendo que fue que el hospital no les prestó el servicio adecuado porque no tenía imaginología o rayos X o porque en el laboratorio no tenían o los equipos o los insumos para prestarle un examen de laboratorio o porque no les despacharon un medicamento porque la AES no tenía con qué o no estuviera pagando a determinada entidad para que no existiera ese medicamento. Eso no ha pasado. Aquí el personal como tal tiene las garantías de hoy contar con el material, con los insumos, con los equipos biomédicos adecuados para prestar un servicio de primer nivel de atención y un servicio de segundo nivel en el tema de las especialidades que podemos ofertar hasta la capacidad que nos da a nosotros de poder poner en servicio para todos ustedes acá en el suroeste antioqueño. Entonces, ese tema de iliquidez que sí afectó el pago de ese mes es producto de la gran crisis que hemos cacarqueado desde hace dos años atrás. Aquí muchos de ustedes, muchos de ustedes de la comunidad nos han visto salir desde la gerencia hasta el portero a protestar hasta dándole la vuelta al municipio con la mano en el corazón y gritando duro, sensibilizando de la gran crisis para que todo el mundo nos acoja y nos acompañe y también proteste en el tema de la solución que todavía no la hemos visto de un Estado que ha estado, digamos, cerrado o que no ha mirado con la seriedad que es el tema de la solución a la problemática que vive el sector salud en términos de financiación. Entonces, ¿qué pasa? Si el Estado, en el momento de que la salud se vuelve un derecho fundamental y en ese derecho fundamental, tanto usted, su usuario, que hace parte de una EPS contributiva o de una EPS subsidiada, tiene derecho a una atención, nosotros también tenemos la obligación por cada una de esas atenciones, facturar esos servicios y esos servicios que se facturan se le hacen a esa EPS responsable de pago a la cual usted está afiliada. Desafortunadamente, cuando nosotros venimos a mirar esos pagos lleguen a nuestras arcas, a nuestra tesorería, ahí es donde empezamos a tener muchas dificultades. Carteras como qué? Al hospital hoy por hoy, en nuestra contabilidad nos figuran más de 11 mil millones de pesos, de los cuales a 360 días está la mitad de esa plata. Y esto es un tema que es nacional. Cuando vamos a mirar a los hospitales públicos en el país, se les dé más de un billón de pesos en cartera, y eso sin contar con el sector privado. El tema es enorme, la demanda de servicios, y yo no le echo todo a la culpa, lo volvemos a dejar aquí claro, no es la única culpable la EPS responsable de pago. Esto es un tema de Estado. El Estado es el que regula, el Estado es el que hace las políticas, el Estado es el que genera la financiación, la forma de financiar. Por eso se han creado normas, la 11-22 del 2011, la 14-38 en el 2013, la última fue la 17-97 en el 2016. Todas buscando, todas buscando de qué manera alivian o facilitan o adecúan la forma de mejorar el flujo, el flujo y los recursos para las diferentes entidades prestadoras de servicios de salud. Y la calidad también en el servicio están definidas en estas normas. Solo que si empiezan a fallar el mismo Estado en la entrega de esos recursos, pues a las EPS también se les dificulta en un momento cumplir con la responsabilidad de ellos, con la represtadora de servicios que ellos tienen. Entonces se vuelve un círculo vicioso donde este le falla a este, este le falla a nosotros y nosotros terminamos fallándole a nuestra gente o inclusive a los proveedores. Esa es la gran crisis que ustedes todos los días escuchan en los diferentes noticieros nacionales, departamentales, diferentes tomas que se le hacen a diferentes municipalidades y diferentes hospitales, todos ellos quejándose de la dificultad de los recursos que no llegan para poder prestar los servicios como deben ser. Yo tengo la obligación de tener que responderle a las personas que trabajan conmigo al mes, mes y medio, por la prestación del ejercicio que ellos hacen a CACO, para que les llegue a ustedes la solución a sus necesidades. Yo tengo que responderle a mis proveedores de medicamentos, de insumos para laboratorio, de insumos para imaginología, de insumos para hospitalización. A nosotros no nos da espera, uno, dos, tres meses, nosotros tenemos que ir respondiendo a nuestros compromisos. Entonces, este tema, este tema es el que ustedes nos irán y seguiremos hablando mucho y pidiéndoles disculpas si en algún momento, en este tema de prestar servicios, se pueden llegar a afectar el interés o su condición en una atención. Estamos trabajando día a día para que eso no pase. El tema de la semana pasada, afortunadamente a los dos días de haberse dado esa mala situación o una mala decisión en mi concepto que hicieron los médicos ese día, nosotros ya le estábamos consignando y pagando todo el mes de febrero de ese reconocimiento salarial. El compromiso es, el otro gran compromiso que surgió en esa reunión con los médicos, y en esa parte sí, yo los entiendo, es que ellos buscan y piden más comunicación, que estemos con mayores diálogos para que, digamos, cada momento de esta gran crisis de salud, ellos la conozcan y entendiendo eso, pues podamos mutuamente ver cómo nos colaboramos, pero no afectar en algún momento esa atención que se le presta a ustedes como comunidad. Eso es lo que yo puedo decirles sobre ese mal momento, ese mal suceso de la semana pasada. Hay un compromiso de toda la parte de persona nuestra a que antes de tomar una decisión tan brusca y tan inconsulta, primero nos reunimos y de dicha reunión, pues, se definirán, se definen cosas que puedan llevar a tomar decisiones de cesar, digamos, actividades, como en su momento, vuelvo e insisto, si las hemos tomado, pero las hemos tomado de una manera ordenada, ordenada entre todos, previo a poderle decir a usted, usuario, hombre, mañana no vamos a prestar el servicio de tal a tal hora, se la volvemos a programar para dos o tres horas después o para el otro día, y salimos a protestar todos, porque yo soy el primero que me sumo solidariamente a esa protesta ante el Gobierno Nacional y los entes territoriales, ante esta situación de crisis que está viviendo este país, esa situación de crisis que está afectando los hospitales y que las decisiones que a veces nos toca tomar a los gerentes, a veces no son las más populares, pero sí son las que tienen que ser para salvar un poco lo que aún todavía queda de bueno de estas instituciones prestadoras de salud. Por eso también les aprovecho para decirle, querida comunidad, que nos ha tocado recogernos un poco en el tema de no prestar tantos servicios como prestábamos hace un año atrás, porque si yo demando y demando y hago mucho más actividades, pues igual eso me genera a mí mucho más costos ese ejercicio, pero cuando yo voy a cobrar por ellos, a mí me están pagando lo mismo que cuando prestaba la mitad de esos servicios. Si eso yo lo dejo, que continúe así durante varios meses, ya al cabo de cuatro o cinco meses, es que no voy a tener con qué pagar ni los servicios más que pude traer para ofrecerles muchas más opciones de oportunidad en diferentes tipos de especialidades, por decir algo, sino que ya es que vamos a tener que cerrar hasta las pocas especialidades que hoy tenemos y que hoy nos dan la garantía de contar con ellas las 24 horas del día, los siete días de la semana. O sea, que si una persona aquí se agravara o necesitara de un servicio urgente, al menos cuentan ustedes con que aquí tenemos áreas de especialidad que lo van a acoger inmediatamente. Hablo de cirugía o trauma, todo lo de traumatología, a través de la cirugía general y a través de la ortopedia, y hablamos de obstetricia y ginecología, y hablamos de medicina interna. Yo espero, yo espero, esa es la fe, esa es, digamos, la tarea y la lucha que estamos dando, no solo Mauricio Toro como gerente de la ESE, la Merced aquí en Bolívar, sino como secretario general de la Asociación de Hospitales de Antioquia, en la cual yo represento, y asomado a la Asociación de Clínicas de Hospitales en el país, seguiremos en esta lucha de mostrar cómo, qué está pasando y de que todo el mundo conozca qué situación, para que entre todos, no solamente nosotros los hospitales, ustedes los usuarios, ustedes las personas que de una u otra manera se ven favorecidas o en un momento perjudicadas, sumado igualmente, diríamos también a las EPS como tal, todos podamos con el gobierno nacional y ya, amigo Calomario, ya se nos acabó este gobierno, seguramente no habrá mucha más cosa que puedan hacer en este sentido en el sector salud, esas nuevas propuestas de estos candidatos que ahora van a, buscan gobernarnos por otros cuatro años o seis años, quién sabe cuánto tiempo, hay que estar ahí, hay que estar aportando ahí, hay que estar revisando aquí, a ver si por fin, estructuralmente, le damos la solución a este tema de salud que necesita el país. ¡Gracias!